Vamos mano mano Aiii no me pegas en serio jajajaja controla me va a matar jajajaja paraue. Miguel No se mete a ninguno, que no, yo solo, eh. Eh, ahí le presentes, ¿viste? Sacó un chero de testigo. Eba, ¿no te fuiste a México, blu, a hacer TV? No, no se, eh. Esto, ya estás con el estudo de nacimiento, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no lo paré, están todos atrás y decíle, eh, eh, eh. Me da una leche. No, 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 no. Ayúdanos, vamos a ver. Se mete el dedo, se mete el dedo. Ver uno, ve muy bien. Ve, eh, eh, eh... ¡Eh, adiós! Vemé, dame cabeza, que él cobre. Veme, dame, dame la leche. Vemé es la leche. Vem a la leche, vem, vem. Ahí está, . La Blana goes el dedo, . no me lo siguen no me lo siguen no me lo siguen si te juro la cara